Taller protegido. Bueno, André, nos tenés que contar porque el taller obviamente sigue trabajando muchísimo y en este caso, como siempre decimos, es para también juntar fondos. Contanos, ¿qué tienen planeado hacer para esta semana? Bueno, buenos días. Acá estamos con el taller juntado, o sea, siempre haciendo algo para poder solventar los gastos porque, como digo, siempre hay más cantidad de chicos, hay chicos que habían dejado y volvieron. Entonces, pensamos, para festejar el día del trabajador, para que nadie, digamos, trabaje este día, realizar las empanadas para vender crudas, así la gente la puede comer cuando quiere, o la puede comer, digamos, el martes a la noche o el mismo miércoles. Vamos a hacer empanadas de pollo, de carne, así que bueno, son crudas, vuelvo a repetir. La docena de carne sale 9.000 y la docena de pollo sale 8.000. O sea, la gente nos llama a los teléfonos nuestros, porque el fijo con el rayo se quemó la otra vez y no vinieron más. Así que bueno, los teléfonos son 66-42-37, 66-57-34. Yo después te voy a decir bien. Y bueno, le pedimos ayuda a la gente de Salto, como siempre, que nos contamos muy agradecidos con la cuestión de los huevos de Pascua. La gente colaboró, compró mucho, y eso pudimos solventar los gastos de alimento. Así que bueno, ahora estamos en otro emprendimiento para poder solventar los gastos fijos que tenemos. Bueno, Andrés, sabemos que los gastos del taller siempre son muchos y que hay, como bien dijiste vos, muchos chicos. Y estamos en un momento bastante complejo. Ahora, con respecto a eso, hay una buena noticia que es el hecho de que algunos chicos hayan conseguido trabajo. Bueno, hay algunos chicos también que están haciendo diferentes actividades. ¿Nos podés contar un poquito de eso? Sí, bueno, bueno. Como salió, estamos en conversaciones con la empresa Soy Chu, como ya pasó con la empresa La Anónima, de que tomen como empleado dos chicos del taller. Así que bueno, ahora la primera semana de mayo se van a conocer, van a ver, y si está la posibilidad, calculo que la segunda de mayo comenzarían a trabajar. Que es una manera de inclusión de los chicos, porque tienen derecho a trabajar. Bueno, dicho por gente de Bagley, me dice a veces el gerente, me traería los tuyos para acá. Todo dice porque nos faltan. Néstor, por ejemplo, que hace 15 años que está en Bagley, más o menos. Creo que faltó 5 días, 4 días, por mudanza. Así que bueno, para nosotros es un orgullo y también una gran ayuda que los frigoríficos estén abriendo esta posibilidad a los chicos con discapacidad. Y bueno, y vuelvo a repetir, o sea, la prueba piloto, tanto La Anónima como Soy Chu, se está haciendo acá. Si supuestamente esto resulta, la idea de las empresas es llevarlos a los distintos lugares donde ellos tienen su frigorífico. Bueno, son buenas noticias, son buenas noticias porque como bien decís vos, tienen derecho a trabajar y además a poder solventarse solos y a tener esta posibilidad de, bueno, de ellos mismos solventar sus gastos, que es lo más importante y lo que creo que nos da también libertad. Exacto. Y la independencia, y yo veo en los otros chicos, como van a, bueno, Tommy, que traen el frigorífico, ya se compró su moto, se la va a cambiar, o sea, se compró sus cosas. Valeria, mi vida, le pagó el cumpleaños a su hija. Bueno, y los de Bagley también, ya tienen familia, familia formada. Lo que sí elimina, salto en la zona, es uno de las ciudades, a ver, más adelantado en la inclusión del trabajo. Por ejemplo, la otra vez tuvimos una reunión, en Colón recién van un chico probando en YPF, en una estación de servicio para incorporarlo. Y en otras ciudades no se da lo que se da acá, o sea, que para nosotros es un orgullo que la comunidad de Salto responda de esta manera. Bueno, la verdad que te felicitamos a vos también, a todo tu equipo, por el trabajo que han hecho durante todos estos años, con todos estos chicos. Algunos ya son adultos, mirá, vos mismo estás contando. Bueno, algunos ya son adultos, tienen familia, y bueno, y todavía, como bien decís vos, hay mucho trabajo por hacer, muchos chicos en esta institución. Así que reiteranos lo de las empanadas, que es muy importante. Bueno, las empanadas las vamos a hacer, o sea, tienen tiempo para encargar hasta el viernes. Entonces, hacemos de carne y de pollo, ustedes saben la calidad que siempre, yo no soy la que la hago. Pero bueno, es una manera de que nos ayuden a seguir luchando en estos momentos difíciles. No bajando los brazos, sino seguir luchando. Así que bueno, los esperamos que nos hagan los encargas, después te paso bien los teléfonos. Y gracias, gracias a la comunidad de Salto por aceptar a los chicos, gracias por ayudarnos. Y gracias por siempre tenernos en cuenta que eso es muy importante.